1, 1, 2 ¡Ewi, no! ¡Tienes que seguir tocando! ¡Ewi, está de espalda! ¡Está de espalda! ¡Toca una vez! ¡Solo, solo! ¡Vilas! ¡Vilas, dale, dale! ¡Solo, solo, solo! ¡Toca! ¡Sale, dale! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Aquí está afuera! ¡Tírala! ¡Sin miedo! ¡Aquí está afuera! ¡Vale, Luis! ¡Vale! ¡Hola, Eduardo! ¡No a él! ¡A Dios! ¡Aro, Kozola! ¡Hadiu! 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 ¡Arocos, hola! ¿Qué te lo voy a venir? ¡Hadiu! 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 ¿Están veniendo? ¿No va a ir? ¡No, no voy a ir yo! No me gusta eso. La que no va a ir es Wendy, ¿por qué no viene a Wendy? No, la vamos a castigar. ¡A la Wendy! ¡Hadiu! ¡A la Wendy! ¡A la Wendy! Se levantó el patrullero. Sí, pero yo voy a llegar. ¿Qué fue? Un tiragüe. Un tiragüe. Me pasó con la mano. Este árbitro mira todo. Chocos, cerotes. Pero está bien, no está picando. O sea... ¡La barrera! ¡La barrera ahí! ¡La barrera! ¡La barrera! ¡La barrera! ¡La barrera! ¡Seis, seis! Seis mínimos. ¡No te muevas! ¡Ahí está bien! ¡Perez! ¡La barrera! ¡La barrera! ¡Eso! 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 ¡Eso Pérez! ¡Eso Pérez! ¡Eso Pérez! ¡Ahí se da de conocer que tiene confianza la pierna! ¡Que no tiene miedo! Es bueno. ¡Eso nos agarra de miedo contra la estima! ¡Es bueno! Cierre Evi, cierre! ¡Cierre el equipo! ¡Cierre mano que la chica, la chica! Cheve-哪a grilla! ¡Suscríbete al canal! 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 eso le vamos a la regreza esto ¡Corre Ale! ¡Corre Ale! ¡Corre! ¡Eso es todo, Berraco! ¡Vamos, Terwin! ¿A quién, güey? No, pero ¿y por qué está legando todavía el güey? No la dio a nadie, Berraco. Te la pasé a él, te la pasé. ¿A quién te la pasó? ¿A ella? Y la dejó con todo. La pasé a Leo. No, era pasé a Leo. Si, era pasé a Leo. Vamos, Carlos. ¡Vamos, Ale! ¡Berraco! Si lo hubiera parado, me da. Fuerza, fuerza que es hoy. Viene a las espadas más largas que ustedes. No, ya, buena. Esta para meter el cuerpo de vuelta. Mucho menos fue de golpear. Ya le había levantado una patada, me, a la tija. Le picó el ojo a la mitad. ¡Vuelta, Alex! ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¡Ven, Alex! 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 ¡Ven! ¡Ven, Alex! 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 y ahí está igualito vuelve Eduardo vuelve Eduardo la bici Carlos 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 eso, berraco no, la escupida es mala porque la escupida no la puede escupir en el centro pero para eso tiene mucha respuesta uno, uno dos, dos el problema es que no tenemos presión arriba pero lo que está en Javier y Javier llévalo, llévalo, llévalo si va solo, vaya eso, ahí Kike, gol vamos Kike no puede picar arrebate mía te fue get that, get it get it get it no, la niña sabe perfectamente pero ella también es es de nuestros hijos que no se mueven para crema ella no le puede decir a mi enseñarles enseñar el otro porque si, ya estando ahí ya ellos tienen que si, es eso como dicen mocoso mocote es el que no pierda vamos perrasco ah pues entonces que quiere que vamos que hable está muy cerca no, pero está bien no, está bien tiene que aprender hasta ahí jugando porque son unos niños que tienen que aprender ya queremos ganar pero a la vez está bien no, si se pierde no, está bien así tiene que aprender ella son tan bien porque es que lo que tenemos tenemos grandes que son lertes los chiquitos son áfiles de los grandes de nosotros son lertes es como 30 años ale duro está de veracos está de veracos mira exacto dale agarrable el pelo dale tiene más pelo después si se la regresan le va a peor a él eso eso ale este veracos no te pasa ale eso roja vale 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 eso eso penal vale vale está bien Pero así se la va, así se la está dando. ¡Llévela mejor! ¿Ya lo burló? Ya lo burló y ya se cagó. Porque el burlase, entonces ¿a qué le va a cagar? ¿Vamos a perrar con un gol? Sí, yo burlase. ¿La quiere? Sí. Vale, pues. ¡Ya está! ¡Llévela! 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 ¡Dale, fue tú! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Llévela! ¡Llévela! ¿A quién, hombre? ¡Llévela! pero no para la correa para todo para todo para todo y tiene el valor y si ya la tiene para para y ahí la caga y se queda vamos vamos gol ahí está ahí está chilena centro ¡Apa! ¡Apa! ¡Pusílalo! ¿Qué? ¡It's okay, dude! ¡Ya, ya, sí! Tranquilo, tranquilo ¡Aquí, la piso, la piso! ¡Aquí, 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 la piso! ¡Uy, joder! ¡Aquí, la piso! ¡ ¡Voy, la piso! ¡Voy, la piso! ¡Voy, la piso! ¡Ya, que se acabe! ¡No sé, que se acabe! ¡Sí, que se acabe! ¡Sí! ¡Sí! solo, solo, solo solo, solo solo, solo solo, solo solo, solo uno, dos go, sister, go a la arriba, a la arriba que ganamos a la arriba que ganamos Dale a la arriba que ganamos Gana Berraco Gana Berraco ¿está bien? Es lo que le enseño Gracias por ver el video